¡Vamos! Que mértigo, por favor. ¡Vamos hombre! Ah, ya está, ya está Venga, vámonos Venga, vamos Ay, huele a fresa Venga, 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 huele a fresa Hemos pasado acá abajo por el suelo Sí, sí, eh, Dios Como lo he notado Venga, huele a fresa Hostia, turbo Toma, toma, que toma Toma, que toma Me da vuelta, no me jodas que lo vamos para arriba No, eh, ah, otra vez no No, 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 no